muy buenas tardes con todos bienvenidos a este nuevo este nuevo día con motivo de celebrar pues nuestra semana de la facultad en nombre de la universidad de ciencias humanidades en nombre de la facultad de ciencias contables económicas y financieras queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de los presentes a nuestro ponente a nuestros docentes a nuestros estudiantes y a todos aquellos que se están conectando vía la plataforma de facebook live cordialmente bienvenidos y los esperamos a que puedan continuar participando de estos eventos que todavía tenemos más días en las cuales tenemos una programación bastante amplia para poder compartirla con cada uno de ustedes bienvenidos todos en esta oportunidad vamos a presentar al doctor Ricardo Fallen bien quien él es contador público de la universidad de buenos aires es especialista en gestión universitaria también es máster en administración de negocios es doctor en ciencias económicas es doctor en ciencias de dirección por la UAD es profesor emérito de la universidad de buenos aires también es decano de la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires es personalidad destacada de las ciencias económicas de la ciudad autónoma de buenos aires no quien con ayuda de él también se ayudó pues a promulgar la ley 5912 el 2 de octubre del 2014 sobre la legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires es docente investigador en la categoría 1 pertenece al consejo universitario nacional es fundador y primer presidente y presidente honorario del consejo de decanos de ciencias económicas de las universidades nacionales en argentina es titular de cátedra de honor contabilidad social y ambiental de la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires es doctor honoris causa de distintas universidades nacionales y extranjeras públicas y privadas es profesor honorario de distintas universidades nacionales y extranjeras también es profesor honorario de distintas casas superiores de estudio cuenta con reconocimientos a la importante labor en la contabilidad ambiental y social es pionero en la investigación de estos campos también ha sido reconocido como tener en contabilidad ambiental en américa latina por la asociación nacional de economistas y contadores de cuba la habana en el año del 2017 también cuenta con muchos premios varias distinciones y varios reconocimientos obtenidos en su carácter de pionero en la contabilidad ambiental es autor de libros y artículos de esta especialidad ya que podemos encontrarlo también pues en diversos medios digitales en diversas plataformas digitales el doctor ricardo falen a quien tengo el gusto de poder presentar el día de hoy nos va a pues dar un tema bastante interesante bastante importante sobre todo para aquellos que nos desmolvemos en el campo contable no como es la contabilidad ambiental y su transferencia el doctor falen y de repente tenemos el gusto de poder conocerlos todos los chicos pueden conocerlos y bueno doctor falen con una cordial bienvenida a usted y más que nada poder indicar a todo el público asistente que está presente el día de hoy que pueda hacer sus preguntas a través de el chat del zoom y también vía facebook live estamos deseosos de poder iniciar con esta ponencia en este segundo día del evento adelante doctor falen muchísimas gracias en primer lugar gracias a las autoridades de la universidad de ciencias y humanidades y a la facultad de ciencias contables económicas y financieras por la invitación a participar con ustedes en este importante acontecimiento en su momento tuve la ocasión de estar en forma presencial con ustedes en la hermana y querida república del perú y en esta ocasión nos encontramos en forma virtual pero siempre con el mismo afecto por lo tanto vaya mi afecto a todas y todos los que nos están acompañando en el día de hoy y a quien me honró con la presentación muchísimas pero muchísimas gracias vamos a hablar hoy de si de contabilidad ambiental y cuando hablamos de transferencia hablamos de qué es lo que tiene que hacer la universidad cuando investiga con un determinado tema y no sirve de nada que investiguemos en cada una de nuestras universidades intensamente si nosotros no volcamos el producto o los productos porque son incesantes de nuestras investigaciones a la sociedad nuestras universidades se deben a la sociedad de las que nos nutrimos y esto es importante decirlo es importante tenerlo en cuenta no somos una isla ni podemos estar ahí aislados de esa sociedad de la que nos nutrimos por eso vamos a hablar en primer lugar de la contabilidad y los informes contables y entonces podemos decir perfectamente que la contabilidad es un sistema de procesamiento de datos es un sistema de elaboración de informes contables y entonces fíjense ustedes que es totalmente necesario que estudiamos qué mensaje el sistema le puede proporcionar a los distintos usuarios de esa información y también tengamos presente que si esa información no es útil vamos a ver qué es lo que sucede y será útil sólo si produce un abanico de informes que le sirva a la conducción de cada uno de los centros esa utilidad va a justificar dos cuestiones o la implementación donde un sistema contable nuevo o la modificación del existente y entonces para que todo ello ocurra podemos afirmar claramente que la contabilidad no es como en alguna bibliografía podemos leer un elemento o parte del sistema de información de un ente sino es todo el sistema de información del ente porque porque no debe sólo proporcionar datos sobre el patrimonio y su evolución sino todo tipo de datos o mediciones sobre todos los hechos que interesen a los usuarios fíjense sobre todos los hechos que interesen a los usuarios y acá vale la pena aclarar que cuando hablamos de contabilidad estamos hablando de contabilidad en sentido amplio no estoy asimilando la contabilidad a la registración no estoy hablando de la contabilidad de fray luca pacioli y no porque vaya a denostar a fray luca pacioli todo lo contrario lo que hizo fue sistematizar una información contable que venía de siglos atrás cuando alguien dice o piensa que fray luca pacioli fue el creador de la contabilidad no es cierto fray luca pacioli sistematizó en una partida doble lo que ya conocíamos como información contable si no fíjense ustedes traten de reflexionar un poquito y piensen nuestras civilizaciones ancestrales los incas por ejemplo no tenían información contable ustedes piensan que no yo les puedo asegurar que sí que tenían no la tenían en partida doble es decir no era una cuestión sistematizada en una partida doble como la conocemos hoy en un debe y un haber no 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 eso no existía eso lo hizo fray luca a través de su suma aritmética pero la contabilidad es mucho más que eso no es solamente la registración como la conocemos nosotros con un debe y un haber por eso hablamos de que es todo el sistema de información y exagerando un poquito la nota siempre digo yo y causa alguna sonrisa en quienes van escuchando que la contabilidad es el centro y claro y exagerando aún un poquito más podemos decir que la contabilidad es el centro del mundo claro alguien me dirá claro tú porque eres contador público entonces dices eso pero analicemos dos segundos lo que es la información contable y coloquemos de un lado a los hechos económicos y de otro lado a la administración de cualquiera de los entes públicos o privados como se enteran los administradores de los hechos económicos a través de la información contable a través del sistema de información contable y lógicamente eso está en el centro en el centro entre los hechos económicos y la administración está claro por eso hablamos de que estamos en el centro y que somos el centro de todo lo que tiene que ver con la actividad económica y su información hacia los decisores de los entes por eso cuando hablamos de contabilidad en el marco de la teoría contable hablamos de distintos segmentos de la contabilidad y entonces vamos a hablar claramente de cinco segmentos fíjense que hablamos de la contabilidad gerencial hablamos de la contabilidad patrimonial o financiera de la denominada contabilidad económica de la llamada contabilidad gubernamental mal llamada contabilidad pública porque la contabilidad patrimonial o financiera también es de carácter público y el segmento más apasionante a mi entender y el último de los segmentos y no por eso menos importante que es la contabilidad social y ambiental cuando hablamos de los distintos segmentos y hablamos de la contabilidad patrimonial o financiera en eso abundamos un poquito cuando nos referíamos hace un ratito a Ray Luca es decir, estamos a un segmento de la contabilidad que es un segmento empresarial con información contable de uso externo se refiere a la información sobre el patrimonio y lógicamente está orientada a todos aquellos individuos ajenos al lente inversores de riesgo accionistas acreedores que tienen como producto los estados financieros o estados contabilidad esto es la contabilidad patrimonial o financiera cuando hablamos de contabilidad gerencial hablamos de un por el contrario, no? de la primera hablamos de un segmento empresarial de uso interno estamos hablando del cumplimiento de objetivos empresariales no exclusivamente económicos y lógicamente hablamos que está orientado a servir los intereses de los decididores del ente y fíjense cuando hablamos de objetivos empresariales no exclusivamente económicos pongámonos a pensar en alguna organización que no tiene exclusivamente objetivos económicos por ejemplo un hospital entonces tenemos que estar pensando en los decididores en los administradores de dicho hospital cuando pensamos en una universidad y estamos pensando en una universidad que habitualmente no tiene fines del lucro la organización tenemos que pensar en ese sistema de información contable gerencial en los que van a administrar en los que van a decidir en una universidad por eso no es exclusivamente económico el segmento de la contabilidad social y ambiental es un segmento como decimos no solo económico sino que se refiere a objetivos sociales producto de teorías sociológicas y temas medioambientales que a veces procura medir en términos diferentes a los que sugiere la economía y lógicamente procura el registro y medición de los recursos naturales y su impacto económico vinculado a la sostenibilidad tema al que vamos a llegar un poquito más adelante entonces fíjense hablamos de un segmento muy particular que a veces parece no económico pero si analizamos nosotros un fenómeno social un fenómeno ambiental pensemos en cualquier fenómeno ambiental un sismo un terremoto como que acaba de pasar en una región peruana si no recuerdo mal en el día de ayer importante sismo mi pregunta es la siguiente ustedes piensan que ese sismo ese acontecimiento ambiental tuvo un efecto social sin ninguna duda si no preguntemos a los habitantes que se ven afectados por esto y a su vez tiene algún efecto económico como que no simplemente y vamos a suponer que solamente fuera por la destrucción de bienes materiales la pregunta que nos hacemos es si esto es así podemos decir claramente que toda cuestión ambiental a corto, mediano, largo plazo tiene su efecto social y por ende un efecto económico si hay un efecto económico como contadores públicos nuestra obligación es reflejar esos efectos económicos segmento de la contabilidad económica acá simplemente estamos hablando de lo que se trata una balanza comercial es decir la diferencia entre importaciones y exportaciones pudiendo ilustrar perfectamente bien que cuando hablamos de una balanza comercial positiva es porque tengo más exportaciones que importaciones en un país o grupo de países y el segmento de la contabilidad gubernamental pública que por eso decíamos que para nosotros está mal denominada pública es un segmento gubernamental pero que tiene los destinatarios que son los funcionarios públicos que lógicamente van a decidir sobre la administración del ente gubernamental que estamos hablando la nación una provincia un departamento una alcaldía una municipalidad pero también a la ciudadanía en general porque porque todos nosotros en forma directa o indirecta construimos lo que es el patrimonio del estado con nuestros aportes de impuestos en forma directa o en forma indirecta y entonces lógicamente tiene doble carácter este segmento porque contempla aspectos patrimoniales y también aspectos de cumplimiento de objetivos legales cuando hablamos de recursos naturales fíjense y hablamos de administración sustentable estamos hablando de qué es lo que debería informar el sistema y entonces podemos decir que el sistema de información contable debe tener en claro que debe informar los beneficios que generan los recursos naturales y cualquier otra característica que sea para destacar recuerden que en las primeras filmines veíamos utilidad y hablamos de la utilidad de la información ¿Por qué? porque todo esto va a ser base para su gestión base para la gestión ambiental en otras palabras base para la administración del ente de que estamos hablando sea público o privado y para eso necesitamos una información íntegra fíjense qué pasa con el registro contable de los recursos naturales y en este caso los urbanos porque todo el mundo parece que a veces nos preocupamos simplemente de las grandes extensiones de selva la montaña con su minería y otros tipos de recursos ambientales macro pero a veces no pensamos en los recursos naturales urbanos y yo creo que hay que tener en cuenta los elementos de la naturaleza sus fenómenos todos los hechos y datos y los beneficios o perjuicios que genera la utilización de ellos debemos tener en cuenta cuál es la medida en que impactan a la sociedad y por otro lado debemos medir los beneficios ambientales sin ninguna duda porque genera una mejora cualitativa en que en la calidad de vida lo que hemos puesto ahí igual lógicamente repercute socialmente y por supuesto va a permitir la sostenibilidad tema central la sostenibilidad por qué porque tengo que tratar por todos los medios de poder mantener la riqueza ambiental con que hoy cuento fíjense que no digo incrementarla si no puedo pero por lo menos mantenerla cuando hablamos de reflejar en los estados financieros para que esa información tenga un reflejo de los hechos económicos clara debe ser oportuna debe ser comprensible debe ser confiable debe ser objetiva y fundamentalmente debe ser íntegra y yo me atrevo a decir que las organizaciones no pueden ser indiferentes a la problemática ambiental y a su repercusión en la situación económica y social de gobiernos y de entidad por eso la valoración económica del medio natural es una herramienta útil fundamental y complementaria en la formulación de políticas públicas y privadas para el desarrollo sostenible sostenible como sinónimo de desarrollo sustentable ¿cuál es el reto entonces? fíjense el reto es encontrar componente monetario para medir los recursos naturales esto por lo que dicen no, no es objetivamente medible es muy difícil no se podría hacer y entonces entonces con este pretexto de que es muy difícil no hago nada ustedes imagínense que en la vida de cada uno de ustedes, de todos nosotros porque algo es difícil no lo encarar ¿en qué me quedo? ustedes que seguramente están cruzando una carrera de grado, de posgrado o simplemente investigando en algo si realmente pensaran no, esta cosa es un poco difícil no, no me meto en eso porque la verdad que me va a costar mucho y entonces 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 debemos definir un concepto de valor para aquellos llamados bienes libres y cuál es el reto actual de la práctica contable el sistema de información contable brinda información considerada variable medioambiental por supuesto la existencia de los recursos naturales y sus cambios debe estar medida y evaluada y los ingresos costos y pasivos ambientales deben estar considerados no puedo meter la basurita debajo de la alfombra porque es difícil o para que no se vea en este momento y no la tengo en cuenta si no pensemos si los requisitos de la información contable que aprendimos de las normas internacionales de información financiera de nuestros maestros se estaría cumpliendo si parte de la información yo no la brindo y lo que es peor aún qué decisión toman los administradores para un profesional de las ciencias económicas el papel fundamental para determinar criterios de medición y exposición de la información medioambiental es el desafío enorme por qué porque fíjense que si no esos lugares los ocupan otras profesiones es decir los ocupan colegas de otras profesiones que dicen que estar preparado para y en realidad nadie debería estar mejor preparado que nosotros los contadores públicos para medir y evaluar fíjense no estoy diciendo que estamos capacitados para ser ambientalistas no estoy diciendo que estamos capacitados para registrar que es lo que aprendimos estamos capacitados para coordinar un equipo multidisciplinario que nos diga cuánto vale la explotación minera en tal lugar o la explotación forestal o cuánto vale el recurso natural nieve para explotar una pista de esquí en determinada montaña o el río tal o cual que se aleja o se acerca a la costa por eso la evaluación y elaboración de todo tipo de informes para hacer frente a las nuevas demandas de información los administradores los usuarios de la información no les alcanza con los estados contables o financieros porque estoy refiriéndome a una foto del pasado que además por las normas vigentes para la contabilidad financiera no contemplan todo lo que deberían contemplar por ejemplo la variante medioambiental y si no salimos de la variante medioambiental algunas otras cuestiones que todos sabemos por ejemplo una marca de fábrica no adquirida por compra alguna vez se puso alguien a curiosear por ejemplo en el balance consolidado de la empresa Coca-Cola si el valor de la marca Coca-Cola está considerado les hago un desafío vayan al balance consolidado de Coca-Cola y fíjense si la marca Coca-Cola está considerada como tal van a ver que no mi pregunta es si la marca Coca-Cola no está considerada yo les pregunto a todas y todos los que estamos aquí piensan que esa marca tiene algún tipo de valor pero como no va a tener un valor si hasta los niños chiquititos dicen papá mamá y luego Coca-Cola o Coca entonces de qué información completa estamos hablando esto es simplemente para entender las limitaciones solamente del segmento de la contabilidad financiera me hace falta algo más no me alcanza al administrador no le alcanza y para eso estamos nosotros por eso hay que contribuir con protección conservación y valoración económica de los recursos naturales sin ninguna duda por eso cuando hablamos de transferencia hablamos aquí en la Argentina hay una asociación que es donde se reúnen todos los contadores generales de las distintas jurisdicciones provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires entonces qué pasó con fecha 5 de diciembre del 19 la contaduría general de la nación aprueba el marco conceptual contable para el sector público nacional pero con qué características fíjense lo que está puesto debajo de esa flecha donde habla de la aprobación en base a qué lo hace la contaduría general de la nación en este caso de Argentina la aprueba con el equipo de investigación que me tocó dirigir de nuestra facultad de ciencia económica de la universidad de Buenos Aires toma como antecedente el marco conceptual de la asociación de contadores generales que yo le mencionaba y el trabajo de nuestra facultad eso es transferencia cuáles son las características que resaltamos ese marco conceptual para el sector público contable resalta la importancia de incorporar bien esos recursos naturales resalta el análisis y la discusión técnica y el tratamiento contable sobre su evaluación y medición y lógicamente resalta también el objetivo de los estados contables o financieros para facilitar el control de los bienes físicos pero también de los intangibles como decíamos antes cuando hablábamos de la marca y cuanto más con algún intangible ambiental esa resolución en la cual se basaba el marco conceptual para el sector público está basada en estas dos resoluciones que yo les comentaba de la asociación de contadores generales de la república argentina la número 2 del 19 y la número 3 del 19 donde en una se aprueba el marco conceptual para el sector público y en la siguiente del mismo día 21 de septiembre del 19 se aprueba el plan de cuentas y atención que es lo importante en el plan de cuentas en ese plan de cuentas por primera vez en el sector público en la contabilidad argentina hay una cuenta específica que menciona bienes naturales expresamente por eso la felicidad nuestra desde la universidad es haber contribuido a que a través de la transferencia de nuestros trabajos haber llevado al sector público en este caso la experiencia de nuestra investigación y transferírsela a quienes a los que tienen que redactar normas para el sector público para que realmente no se olviden que hay algo más simplemente además de la contabilidad financiera ese marco conceptual contable y ese plan de cuenta gubernamental dice que los recursos naturales se definen como activos representativos del patrimonio público nacional y lógicamente los estados no es solamente el estado nacional como les decía antes el nacional el provincial o departamental el municipal o la alcaldía son responsables de custodiar y preservar esos recursos que son de toda la población no del que gobierna esos activos naturales son de todos nosotros de todos ustedes alguna vez se preguntaron si el estado peruano como tampoco lo tiene el argentino le voy a adelantar el estado peruano conoce la riqueza ideológica en el mar peruano en el caso del océano pacífico yo les puedo asegurar que eso no está ni registrado no solamente medido y evaluado no está ni estimado me pregunto cuando llega el momento de otorgar una concesión a una empresa pesquera sobre qué lo hago si no conozco lo que tengo y no me cabe ninguna duda que acá no regiría el tema es muy difícil hacerlo porque las empresas pesqueras que vienen a la Argentina e imagino que al Perú también conocen perfectamente la riqueza que tenemos en nuestro país cuando hablamos de la definición en el plan de cuentas hablamos de de los claramente de la incorporación al patrimonio de la universidad con el objeto de poseer un inventario y esto fíjense que es otra cuestión que tiene que ver con la transferencia todo el mundo me decía si transfirieron al estado nacional con lo que se explicó antes y en tu universidad están registrados los recursos naturales no todavía no pero desde la facultad de ciencias económicas hay un proyecto presentado al consejo directivo ya en ese sentido porque porque también hay que incorporar al patrimonio de cada universidad al recurso a los recursos naturales con el objeto de poseer un inventario reconocerlos también protegerlos y valorizarlo y esta segunda parte debajo de la primera flecha va para aquellos que dijeran no es objetivamente medible no importa momentáneamente pongan pongámosle aunque sea un sol para ustedes o un peso para mí pero por lo menos sé que existe y lo tengo valorizado sabiendo que dichos valores no deben sufrir amortizaciones siempre y cuando estemos hablando de un recurso natural que no se agota porque lógicamente al que se agota lo voy a ir amortizando en el tiempo estimado de dicho agotamiento y cuando hablamos de una definición en el plan de cuentas lógicamente hablamos de bienes y derechos cuya realización se espera para más allá de 12 meses y que voy a tener en ese activo no corriente como ya conocemos voy a tener a los bienes de uso voy a tener a los recursos naturales y un pequeño anticipo de lo que podía ser una próxima charla en otra oportunidad que son los bienes históricos y culturales que tampoco están registrados en ninguna parte atención con eso la riqueza cultural como tal no está registrada contablemente y este tema no es menor porque porque estamos hablando de activos que representan el patrimonio público donde el estado se compromete a conservar indefinidamente tal valor porque tiene una singular importancia porque tiene esta importancia histórica educativa y que también puede ser artística o arquitectónica entonces esto ya formará parte de otra charla de otro momento pero reflexionen también un poquito si no formaría parte imperiosamente de un registro contable para permitir una adecuada administración entonces en base a lo que hemos hablado los distintos segmentos de la contabilidad en mi opinión deben converger para lograr información útil útil como hablamos desde el principio acá el misterio de la contabilidad es que sea útil si no estamos de más queridas chicas y chicos si no estamos de más por lo tanto en otras palabras esa información debe ser pertinente confiable con aproximación a la realidad con esencialidad con neutralidad con verificabilidad sistemática comparable clara y oportuna pero fundamentalmente algo que no lo dejé pasar al azar que es íntegra debe tener integridad y fíjense por qué porque si la información contable es íntegra es sinónimo de que es útil y si es útil va a permitir una administración sustentable o sostenible la pregunta es creemos hoy que la contabilidad como la conocemos imperfecta permite una administración sostenible o deberemos todos nosotros seguir colaborando para que esto sea así y la información sea realmente íntegra íntegra y útil les agradezco infinitamente por la atención nuevamente a las autoridades de la universidad y de la facultad mil gracias por permitirme estar con ustedes y por supuesto ahí tienen mi correo electrónico además de quedar a disposición Nancy para cualquier pregunta que nos quieran hacer muchísimas gracias muchísimas gracias a todas y todos logran escucharme disculpen si se escucha verdad ok antes de todo agradecerle por esta excelente y magnífica ponencia realmente es un tema que muchos de nuestros estudiantes estaban esperándolo estaban esperando su ponencia ya que es un tema bastante nuevo para muchos de ellos y bueno comentarles también de que en adelante pues también parte de una de las asignaturas también será pues el curso de contabilidad ambiental y que el día de hoy bueno tenemos el grato honor de poder contar con usted nosotros hemos hemos recibido varias preguntas doctor de parte del público asistente tenemos muchísimas preguntas pero hemos solamente seleccionado unas cuantas nos hacen la siguiente pregunta nos dicen qué diferencia hay entre la contabilidad pública y gubernamental y cómo lo relacionamos con la contabilidad ambiental es una de las primeras preguntas que nos hace nuestro público asistente doctor yo creo que está íntimamente relacionada sobre todo en la última parte de la exposición cuando nosotros hablamos de los recursos naturales claramente parece que hubiera más vinculación con la contabilidad gubernamental o pública que con la que podríamos denominar privada ¿por qué? porque lógicamente los recursos naturales de un país, de un departamento, de una provincia, de una municipalidad, de una alcaldía lo maneja el estado, los estados de cada una de estas jurisdicciones pero también en lo que podemos pensar en la contabilidad financiera también tiene que ver en la contabilidad pública por lo que yo les contaba cuánto vale una explotación minera cuánto vale la riqueza hictícola de nuestros mares cuánto vale la riqueza forestal tanto en Perú como en Argentina tenemos parques nacionales que se visitan estos parques nacionales que se visitan para acceder a ellos en muchos casos se abona una entrada la pregunta es contablemente si yo tengo perfectamente hecho el cálculo de cuántos visitantes tengo por día, por semana, por mes, por año ustedes piensan que no se podía calcular el valor estimado de ese parque nacional esto es lo que hace a la contabilidad gubernamental les contaba también respecto a la contabilidad gubernamental que las empresas que tienen las concesiones para la pesca en el océano pacífico para Perú en el atlántico para nosotros saben perfectamente bien qué puedo ir a buscar al Perú y qué puedo ir a buscar a la Argentina sin ningún drama mi pregunta es estarán bien calculadas los valores de las concesiones o hará falta que esa riqueza esté registrada contablemente a nivel gubernamental yo creo estos segundos y a nivel contabilidad privada entre comillas contabilidad financiera si yo exploto determinada cuestión por ejemplo una pista de esquí no cabe ninguna duda que para mí no va a ser lo mismo en una montaña que se produzca una nevada y pueda explotar la pista de que no tenga esa posibilidad y tenga que recurrir a una máquina de nieve artificial para explotar esa pista de esquí entonces está íntimamente relacionado y nosotros debemos ser los protagonistas como también lo dijimos coordinando un equipo multidisciplinario Muchas gracias por su respuesta doctor tenemos luego vamos a dar las conclusiones con respecto al tema que ha desarrollado usted el día de hoy bueno vamos con otra pregunta otra pregunta que nos hace nuestro público asistente es ¿cuándo podemos hablar acerca de la ecoeficiencia y de qué forma la contabilidad social incluye en la contabilidad ambiental? es otra pregunta que nos hace el público asistente también el día de hoy perfectamente bien nosotros incluimos en el mismo segmento a la contabilidad ambiental dentro de la contabilidad social hay algunos tratadistas que la ponen por fuera para el caso es lo mismo pero la repercusión ambiental no cabe ninguna duda que tiene su efecto social ¿no es cierto? lógicamente esto es así y eso repercute en lo que se conoce como este tipo de ciencia porque la ciencia ambiental es un conjunto de ciencias no es una sola es decir ahí está incorporada una serie de cuestiones que tienen que ver con distintas cuestiones como climatología como orografía etcétera etcétera entonces es muy difícil definir o haber una definición de esta cuestión por eso me atrevo a decir que nosotros que no somos especialistas en ambiente temas que hay que aclarar es decir yo no puedo hablar de temas que no conozco por ejemplo mal podría exponerles yo a ustedes sobre qué pasa con las neurociencias ¿por qué? porque no soy especialista en ello simplemente soy un contador público y entonces digo como lo dije en el año 1992 por primera vez después de la cumbre de Río de Janeiro donde me planteé cómo puede ser que los contadores públicos estemos fuera del tema social y ambiental cuando a nosotros nos toca registrar medir evaluar y no es solamente en el tema ambiental que necesito ayuda o en el tema social cuando yo hago un revalúo técnico de cierta maquinaria no me basto a mí mismo yo no puedo seguramente darle el valor adecuado a una revalorización de determinada máquina o instrumental que tengo en mi planta fabril y en donde fuere seguramente recurro a un ingeniero o a otro tipo de profesional que me ayude para ello pero sin ninguna duda el responsable final del registro seré yo esto es lo que es importante aclarar no puedo hablar yo alegremente y por mi cuenta de cambio climático sin conocer si puedo hablar de lo que el cambio climático podría hacer en mi información contable en la información contable pública y en la información contable privada pero no hablar en general de por qué no estamos capacitados para eso Muy bien doctor muchísimas gracias también por esta respuesta tenemos otra pregunta más nos hacen la siguiente pregunta ¿Considera usted que es importante llevar la contabilidad ambiental y de qué y de qué forma la información es de utilidad para la administración del ente sea público o privado? Bueno, creo que por demás esa es la pregunta pero he querido hacerla y el público asistente también quiere escuchar de sus propias palabras la respuesta doctor No hay ningún inconveniente pero creo que con nuestra charla damos la respuesta pero realmente es fundamental porque no se trata de una contabilidad distinta no estamos pregonando una contabilidad distinta estamos pregonando que la contabilidad en sentido amplio como lo dijimos al principio los recursos naturales y también después le agregamos culturales insisto estén contemplados tienen que estar porque de lo contrario la información no es íntegra y como administrador no puedo tener políticas públicas o privadas si no cuento con toda la información esto es así de claro en ningún aspecto cuando cualquiera de ustedes cualquiera de nosotros tiene que elegir algo requiere de información es cierto o no sin ninguna duda cuando vas a elegir una pareja cuando vas a elegir una función de cine cuando vas a elegir un viaje turístico requerís de información bien aquí exactamente lo mismo como administrador de un ente público o un ente privado quiero tener toda la información posible y el contador público es el que tiene que brindársela a través del herramental con que contamos y contamos con la herramental sin ninguna duda muy bien doctor muy bien bueno en realidad tenemos varias preguntas pero hay muchas que han sido ya durante su ponencia pero para finalizar nos hacen la siguiente pregunta ¿no? ¿cómo podríamos nosotros ayudar a que los gobiernos nacionales en cualquier país pueda tomar en cuenta la contabilidad ambiental? ¿cómo podríamos nosotros hacer de que se tome una conciencia a este tipo de contabilidad? En primer lugar incorporando como se hizo aquí en la Argentina a nuestros planes de estudio una asignatura obligatoria que fuera contabilidad social y ambiental aquí en el año 2018 se establecieron estándares para la acreditación de la carrera de contador público donde se estableció que uno de los contenidos obligatorios en la formación del futuro contador público es el tema de contabilidad social y ambiental y en segundo lugar como hablábamos también en el transcurso de la charla simplemente investigar sobre el tema enriquecernos con este tema y transferirlo a quienes nosotros creamos oportuno por ejemplo les doy otro ejemplo más desde la facultad con el equipo de investigación integramos el Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde lo integran 27 organizaciones gremiales, empresarias, universidades ahí hemos planteado la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires registre sus recursos naturales hoy en la legislatura porteña que así se nos dice a los habitantes de Buenos Aires en la legislatura porteña hay un proyecto presentado para registrar los recursos naturales y eso es un logro que poco a poco se va haciendo como la gota que va ahora dando la piedra no va a ser de un día para otro imagínense que yo les mencioné que empezamos a trabajar en este tema en 1992 el año que viene vamos a cumplir 30 años si Dios quiere trabajando en esto así que imagínense lleva su tiempo pero hoy ya no genera la sonrisa que generaba hace 25 años cuando yo hablaba de estos temas en algún encuentro profesional de ninguna manera todo por el contrario esto ya uno es escuchado y acá está la prueba que ustedes han tenido la gentileza de escucharme en el día de hoy Muchísimas gracias la verdad nosotros también muy muy gustoso de tenerlo con nosotros muy felices de poder escuchar esta ponencia este interesante tema y bueno como tú mismo lo menciono ya va a cumplir pues 30 años investigando sobre este tema es por ello que lo conocemos también como un pionero en temas de contabilidad ambiental ¿no? también consideramos nosotros reconocemos lo que usted señala en lo cual indica pues que los gobiernos deben actuar dentro de su talante también los activos naturales con los que cada país cuenta ¿no? es así como usted lo explicaba hace un momento ponía un ejemplo ¿no? sobre una pista de chip por ejemplo ¿no? usted decía por ejemplo yo me voy a poner el caso que tengo una empresa que se encarga de elaborar artículos para poder estar de repente en una montaña pero sin embargo como empresa yo voy a valorar mucho ese bien natural ese recurso natural que es la nieve entonces seguramente pues como empresa voy a tener que valorar esa nieve porque si no tengo la nieve natural como usted bien lo dijo ¿qué cosa voy a tener que hacer? voy a tener que contar pues con la nieve artificial en sí también no sería lo mismo ¿no? así como nos habló usted de algún patrimonio natural en su país también acá en Perú también nosotros pintamos pues con parques naturales patrimonios culturales y es más también reconocidos por instituciones internacionales y por qué no poder darle un valor ¿no? pero vamos a tener que cuantificar como usted bien nos ha ejemplificado seguramente tendríamos que empezar valorizando pues cuánto de dinero ingresando una vez más podríamos hasta valorizar también los cánones que también usted creo que lo mencionó de forma bastante bueno bastante pausada pero de acuerdo a las investigaciones que hemos podido hacer hemos visto también cómo usted nos ayuda a poder mentalizarnos que también esos cánones también podrían ser valorizados de una manera diferente ¿no? interesante doctor sabes una cosa yo creo que hay que animarse creo que hay que animarse a proponer a los organismos gubernamentales legislaturas congresos etcétera de cada uno de nuestros países y las jurisdicciones a esto que estamos hablando es decir por qué no registrar los bienes naturales hay que animarse hay que animarse lo primero será un primer rechazo que te dirán es muy complicado dejémoslo hay que insistir hay que insistir muy bien doctor muchísimas gracias muchísimas gracias realmente valoramos mucho este aporte que usted nos da sobre todo esas recomendaciones bueno sabemos también pues que en su país en su ciudad también lo han reconocido como parte de una de las personas que usted ha aportado con esta parte de la contabilidad ambiental que está en la zona igual quedamos muy agradecidos con usted y le vamos a tomar la palabra doctor Fallon para poder de repente en algún otro momento invitarlo a algún otro evento para poder tocar algún tema relacionado también a la contabilidad ambiental ya que una de las partes que a usted más le apasiona de la carrera no es una es algo que le apasiona de la carrera entonces agradecemos a usted nuevamente en nombre de la universidad en nombre de la facultad en nombre de nuestros docentes y sobre todo nuestros estudiantes el día de hoy estamos nosotros celebrando la semana de aniversario de la facultad hoy es nuestro segundo día y nos ha tocado tener la dicha y la honra de poder tenerlo a usted y a las autoridades de la universidad que también están conectados escuchando en este momento su participación su conferencia de repente quisiera usted dar algunas palabras de cierre dirigido por jóvenes a nuestras colegas quizás muchas gracias yo quería simplemente decirles que esto que hemos hablado hoy tiene que ver con la contabilidad sin ninguna duda pero tiene que ver fundamentalmente con el futuro de nuestra profesión nosotros no podemos conformarnos simplemente con trabajar en impuestos con trabajar auditando grandes empresas porque no todas todos vamos a poder hacerlo hay diferentes campos este es uno fundamental que nos abren una puerta enorme y las universidades tenemos la obligación de guiar a nuestros futuros profesionales y mostrarles que este también es un camino por eso cuando hablábamos de incorporación de estos temas a la currícula del contador público realmente es muy pero muy importante y esto para ti y para las autoridades de la universidad y de la facultad en lo que podamos ayudar desde aquí de la universidad de buenos aires y desde el punto de vista personal con todo gusto estamos a disposición siempre muchísimas gracias muchísimas gracias doctor para nosotros un placer que usted nos diga de ello bueno desde aquí doctor agradecerle y bueno hacerle presente de que la universidad le va a estar haciendo llegar a usted su constancia de participación como ponente de esta conferencia como parte de las actividades de nuestra semana de la facultad así mismo también invitamos a que puedan participar usted y todos los presentes a los siguientes días en los cuales vamos a contar con diferentes eventos en día de mañana vamos a tener un juego de investigación en la cual se van a exponer diversos trabajos de investigación de los estudiantes de las tres escuelas que son la escuela de marketing y negocios internacionales la escuela de administración y la escuela de contabilidad convención en finanzas el día jueves también tenemos una conferencia denominada la profesión del administrador en el Perú el día viernes tenemos una ponencia una exposición de experiencias laborales y de prácticas pre-profesionales las cuales van a ser dadas pues por nuestros egresados estudiantes de nuestra escuela asimismo el día sábado vamos a tener la final de las orientadas académicas del saber en la cual pues van a competir chicos de primer ciclo con chicos ganadores de este mes anterior y que ahora están en el segundo ciclo muchas gracias doctor Palen por haber participado con nosotros por haber estado con nosotros y esperamos volver a tener nuevamente con nosotros en cualquier momento muchísimas gracias y por supuesto a disposición espero que la próxima vez ya presencial por supuesto que sí doctor muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los presentes también a aquellos que están conectados por el facebook live también muchísimas gracias a todos ustedes gracias a todos 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 gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos que están a todos 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 a todos